¿Quién te pregunta la primera vez? El 4 Pregunta número 4 Ah, me gané un minicomponente Un minicomponente para la señorita Por $10,000 pesos, soy un tenista norteamericano En 1981, en 1973 y 84 Gané los campeonatos de Wimbledon ¿Qué tenista soy? John Bord John Bord, incorrecto, es McEnroe Señorita Gloria, ¿a quién le va a hacer la pregunta? 5 ¿A quién? 5 Número 5, ahí está su pregunta Por $5,000 pesos, soy un futbolista chileno El año pasado jugué por Colo-Colo Ahora pertenezco al Club Gremio de Brasil ¿Quién soy? Astengo Perfecto, señorita, es astengo Ya señaló, primero $5,000 pesos ¿Cuál es la próxima pregunta? Uno La pregunta número uno Por $5,000 pesos, soy un piloto francés de Fórmula 1 El año pasado me coroné campeón mundial de este deporte ¿Quién soy yo? Alan Prost ¡Alan Prost, correcto, señorita! Muy bien ¿De qué colegio usted, Gloria? Liceo 10 ¿Del liceo 10? Ya tiene 10,000 pesos, adelante Eh, 10 Pregunta número 10 Eh, me gané una grabadora Se ganó y me lo hice con tanta tranquilidad Un aplauso, señor Me gané una grabadora, ¿cuál es su pregunta? Por $5,000 pesos, soy un escritor chileno Escribí, entre otras obras, El niño que enloqueció de amor ¿Quién soy? Eduardo Barrios Correcto, señorita, Eduardo Barrios Muy bien 12 Pregunta número 12 Por $5,000 pesos, mi seudónimo a Gabriela Vistral ¿Cuál es mi verdadero nombre? Lucila Godoy Alcayaga Correcto, señorita, Lucila Godoy Alcayaga ¿Quién es la otra pregunta? Tres La pregunta número tres Por $20,000 pesos, soy el río más largo del mundo ¿Cuál es mi nombre? Amazonas Incorrecto, señorita, es el Nilo, lamentablemente Venga rápidamente, joven, se trataba del río Nilo Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que hace usted ahora, Orlando? Dos La pregunta número dos Me viene un personal estéreo ¿Cuál es la pregunta? Por $10,000 pesos, soy un cantante argentino El año pasado, popularizado el tema Giros, ¿cuál es mi nombre? No sabe, señor, Fito Páez Nadie sabe para quién trabaja Fuerte el aplauso para este caballero Rápidamente, ¿cuál es la pregunta? Número 11 Pregunta número 11 Por $5,000 pesos, soy un exjugador de fútbol Integré la selección chilena del Mundial del 62 Actualmente, soy comentarista deportivo del Canal 13 ¿Cómo me llamo? Fuyú Correcto, señor, Fuyú Nadie sabe para qué trabaja el número Seis Me ganaba un personal estéreo ¡Oh, aunque vida la grande! Por $5,000 pesos, soy un país africano Y mi capital es Nairobi ¿Qué país soy? ¿Su capital es Nairobi? ¿No supo? No sé Nadie sabe para quién trabaja ¿Quién llegará la respuesta? Rápidamente, caballero Nadie sabe para quién trabaja Número de preguntas, rápidamente Eh, 8 Pregunta número 8 ¡Oh, me gané un equipo de 1! ¡Un equipo de 1! ¡Cuántos aplausos para él! Buena pregunta Por $20,000 pesos, soy un joven cantautor chileno He compuesto, entre otras canciones, donde te encuentras y de tu ausencia ¿Quién soy? Alberto Plas ¡Correctísimo, caballero! ¿Quién sigue preguntando? Eh, 15 Pregunta número 15 Nací en España en 1864 Soy un notable pensador y escritor Entre mis obras están Abel Sánchez, Rimas de Adentro y Niebla ¿Quién soy? Eh, Miguel de Unamuno ¡Correcto, señores! Miguel de Unamuno Pregunta 9 Pregunta número 9 Por $5,000 pesos, soy un escritor chileno, recibí el Premio Nacional de Literatura en 1944 Escribí entre otros libros, Zarzulita, Ompanta y Vientos de Mayines ¿Cuál es mi nombre? Eh, no sabe, Mariano La Torre, nadie sabe para quién trabaja Señorita, tres últimas preguntas, $50,000 pesos tiene Pregunta número 7 Por $10,000 pesos, soy en la moneda oficial de Francia, ¿cómo me llamo? El Franco Correcto, señorita, Edel Franco Nadie sabe para quién trabaja Trece Pregunta número 13 ¿Cuál es mi nombre? Cristian Campos Correcto, señorita, vamos a la última pregunta 14 Eh, soy el planeta más alejado del Sol, ¿en qué planeta soy? Plutón ¡Plutón, correcto, señorita! Y llegó al final, señorita, fuerte el aplauso para ella, tiene 85.000 pesos Tiene 85.000 pesos Y si usted llega a los 140.000 pesos, se lleva 1.140.000 pesos Dígame, ¿número? El 2 Número 2 15.000 100.000 pesos tiene, fuerte el aplauso para la señorita, que va muy bien ¿De qué colegio eres tú? Del Liceo 7 de Niñas Liceo 7 de Niñas, está muy emocionada parece, ¿ah? Sí ¿Alguien te acompaña hoy día? Eh, no, sí, cuatro amigas Cuatro amigas, vamos a ver Número El 6 Número 6 30.000 pesos, tiene 130.000 pesos Más fuerte el aplauso Redoble de tambores Aquí vamos a ver si se gana el 1.140.000 pesos Número El 4 Número 4 10.000 pesos, se lo ganó 1.140.000 pesos Se llevó 1.140.000 pesos Nadie sabe para quién trabaja Ella se llevó 1.140.000 pesos 2.140.000 pesos Pun dos 5.90.000 pesos freedom